¿Ustedes han escuchado de las verduras crucíferas? Las verduras crucíferas se llaman así porque tienen flores con cuatro pétalos en forma de cruz. A esta familia pertenecen las verduras fácilmente disponibles en nuestra mesa, tales como el repollo, la col china y el brócoli, etc. Las verduras crucíferas se consideran como alimentos anticancerígenos representativos, puesto que son muy ricas en los antioxidantes que impiden el envejecimiento y las sustancias que inhiben la proliferación de células cancerosas. Por lo tanto, la sociedad estadounidense contra el cáncer nos recomienda la inquesta regular de las crucíferas para prevenir el cáncer. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes cinco verduras crucíferas representativas que son muy efectivas para prevenir el cáncer. Número 1. Repollo. El repollo es muy rico en vitaminas U y K, las cuales protegen la pared y la mucosa del estómago. Por lo tanto, es un alimento muy útil para prevenir y curar la gastritis, úlceras gástricas y el cáncer de estómago. Además, el sulforafano, que se encuentra en el repollo, inhibe la bacteria llamada Helicobacter pylori, que es una causa principal del cáncer de estómago. Número 2. Col Crespa. También conocida como col rizada. La col rizada es muy rica en vitamina A y betacaroteno, que es una clase de vitamina A. De ser posible, coman como 150 gramos de ella todos los días. Este hábito nos traerá mejor efecto anticancerígeno. Número 3. Brócoli. El brócoli es muy rico en vitamina C y varios antioxidantes e incluso el betacaroteno. Los antioxidantes eliminan el radical libre acumulado en nuestro cuerpo. Por esta razón, ayudan a prevenir el envejecimiento, las enfermedades de adultos y el cáncer. Además, el brócoli contiene una sustancia fitoquímica llamada sulforafano, la cual se considera como un poderoso antioxidante y anticancerígeno. Número 4. Nabo. El labo es muy rico en vitamina C y ayuda a reforzar la función digestiva del estómago. El labo contiene los compuestos de azufre que tienen propiedades anticancerígenas. Además, contiene un compuesto orgánico llamado betanotiol, así que también ayuda a prevenir el resfriado. Número 5. Mostaza. La mostaza, que tiene un alto contenido de agua, es rica en potasio y ácido fólico, pero a la vez se espaca en sodio, así que nos ayuda a prevenir la presión arterial alta, o sea, la hipertensión. La mostaza tiene un sabor picante a causa de una sustancia llamada sinigrina, la cual es un poderoso antioxidante e inhibe la proliferación de células cancerosas. El tema que hoy preparo para este vídeo es un jugo anticancerígeno, es decir, el jugo para prevenir y vencer el cáncer. Creo que muchos de ustedes y yo nos preocupamos de cáncer. Las personas que actualmente están luchando contra el cáncer o desean prevenirlo, y las personas que están sufriendo algunas enfermedades que tengan mucha posibilidad de progresar a los cánceres. Por ejemplo, las enfermedades tales como gastritis atrófica, betaplasia intestinal, opacidad en vidrio esmerilado, o varias inflamaciones crónicas en hígado. Este vídeo sería muy informativo para estas personas. Por lo tanto, espero que ellas aprendan de memoria la receta que desde ahora compartiré yo. La esencia anticancerígena está en las plantas. Las plantas sobreviven mucho más tiempo que los animales. Se dice que un pino longevo llamado matusalén, que se localiza en California, Estados Unidos, está sobreviviendo durante más de 4.080 años. La razón decisiva por la cual las plantas viven mucho tiempo, es porque ellas no tienen apenas el cáncer, a diferencia de los animales. ¿Ustedes han visto jamás las plantas que tienen cáncer? Casi no hay. ¿Cuál creen que es la razón? La razón que los expertos suponen más firmemente, es el fitoquímico de las plantas. Los fitoquímicos significan las sustancias que las plantas mismas producen para protegerse de los insectos daníos. Los fitoquímicos, es decir, las sustancias químicas vegetales que las verduras y frutas contienen, significan los pigmentos de varios colores que existen en frutos y ocas. Por ejemplo, licopeno, el cual se encuentra en tomates y manzanas. Y antocianina, que existe en uvas y berenjenas. Ellos son los ejemplos representativos de fitoquímicos. En fitoquímicos hay cientos de clases. Entre ellos, les enseñaré los tres mejores fitoquímicos que llaman más la atención a través de las tesis recientes, como las sustancias que ayudan a prevenir y curar el cáncer. Número 1. Brocoli. El sulforafano, que se encuentra en brocoli, es un superpoderoso antioxidante y anticancerígeno, considerándose como el rey de todos los fitoquímicos. El segundo fitoquímico que les presento es la quercetina, que las cebollas rojas y kiwis contienen mucho. El tercer fitoquímico es la piquenina, que se encuentra en apio, en perejil. La piquenina es ampliamente conocida como un antiinflamatorio también. De hecho, las verduras mencionadas que contienen estos tres fitoquímicos, o sea, sulforafano, quercetina y apiquenina, no se consumen mucho en mi país. No sé si en sus países se comen mucho. De todas formas, usándolas, vamos a hacer el jugo que ayudarán a prevenir y curar el cáncer. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes. Un cuarto de brócoli. Un octavo de cebolla roja. Un kiwi. 25 gramos de perejil. 50 gramos de apio. 150 mililitros de agua. Entonces ahora les enseño cómo preparar el jugo. El primer ingrediente es brócoli. Huele algo amargo. Este olor es de sulforafano. Lo más importante es que no debemos comer el brócoli crudo o hervido en agua. Cuando lo comemos crudo, los elementos buenos, tales como sulforafano, no sale ni se absorbe bien en nuestro cuerpo. Ya que la pared celular de brócoli es muy gruesa. Y cuando lo comemos después de hervirlo en agua, los elementos buenos se limpian y quitan en el agua. Por esta razón, la mejor manera de preparar el brócoli es cocerlo al vapor en el horno microondas durante como 4 o 5 minutos. Ahora ya tengo lo cocido al vapor en el horno microondas. Necesitamos 100 gramos. Entonces esta cantidad será como un cuarto de brócoli entero. Esta parte contiene muchos elementos buenos. Así que cortamos de tamaño apropiado, incluyendo esta parte también. El segundo ingrediente es la cebolla roja, que contiene mucha quercetina. Pero el problema es que la cebolla roja tiene un sabor muy picante para el jugo. Y a veces puede producirles acidez a algunas personas. Por este motivo, solo vamos a usar un octavo de cebolla roja. Como esta cantidad. De mismo modo, la cortamos de tamaño apropiado. Ahora estoy cortando todos los ingredientes de tamaño pequeño. Así. Ya que la licuadora que tengo en mi casa es muy antigua y no funciona bien. El tercer ingrediente es kiwi. Este va a neutralizar el sabor picante de la cebolla roja. Kiwi también contiene tanta quercetina, como la cebolla roja. Vamos a usar solo un kiwi. Los cuarto y quinto ingredientes son 25 gramos de perejil y 50 gramos de apio. Los cuales contienen mucha piquenina. La verdad es que ayer yo pagué por todos los mercados y supermercados del barrio donde vivo yo. Sin embargo, no pude comprar el perejil. Así que hoy voy a omitir el perejil y agregar más apio. En su caso, de ser posible, preparen el perejil para el equilibrio del sabor de jugo. En el resultado, vamos a usar esta cantidad de ingredientes para un vaso de jugo para una persona. Ponemos todos los ingredientes cortados en licuadora. Y agregamos 150 mililitros de agua. Luego, los batimos bien. Bueno, ya tengo un vaso preparado de jugo. Huele a las verduras frescas. Una fragancia de vitalidad. Tiene una pinta bonita, ¿no? Ahora voy a probarlo. Más o menos. No tan amargo ni apestoso. A decir la verdad, está un poco espeso. Y hay muchos pedacitos de ingredientes. Algunas personas lo colan en el filtro de papel para obtener el jugo puro. Pero no quiero recomendarles a ustedes de esta manera. Es porque bebemos este jugo para la salud. Así que aunque contienen muchos pedacitos de celulosas, sería mucho mejor comer el masticándolos. Y si el jugo está un poco espeso, se puede agregar más agua. Y también se puede agregar como dos cucharadas de zumo de limón. A su gusto. Una cosa adicional que les quiero recomendar es que es mejor beber este jugo, junto con una pastilla de vitaminas múltiples. Hoy día se venden muchos productos de vitaminas múltiples que contienen varios pitoquímicos. Extraídos de plantas también. Aparte de vitaminas y minerales. Por lo tanto, de ser posible, busquen en farmacia vitaminas múltiples de cualquier marca, la cual contiene los pitoquímicos. Y cómanla junto con este jugo. Bueno, hasta ahora les he enseñado cómo preparar el jugo anticancerígeno. Si ustedes toman uno o dos vasos de este jugo, todos los días. Este hábito ayudará a reducir la posibilidad de padecer varios cánceres. Muchas gracias por ver este video. De hecho, nuestros videos son tan monótonos y aburridos. Grabando delante de la pared tan fea. Y cocinando en el suelo, sin una mesa. Pero hasta que mudemos a otra casa, les pido gran comprensión. De todas formas, espero que hagan y tomen este jugo en su vida cotidiana. Puesto que este jugo no es solo bueno para la prevención de cánceres, sino también efectivo para rejuvenecer su piel debido a las propiedades antioxidantes. Si te interesó este video, por favor, pulsa el botón de me gusta y comparte este video en redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal también. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.